¿Tela no tejida? Te cuento aquí qué es el fieltro hecho a mano. El fieltro hecho a mano es una tela no tejida creada por medio de la compresión de las fibras de lana, que se enredan y unan. Su materia prima es la lana o vellón. Esa palabra, según el diccionario de la Real Academia, significa lana esquilada. Las técnicas más comunes para hacer fieltro hecho a mano son el fieltro agujado o needle felting y el fieltro húmedo o wet felting. El fieltro agujado, picado o needle felting se hace con unas agujas especiales que enredan y comprimen el vellón, lo que permite darle forma como si fuese una escultura. En ocasiones se usan alambres y otros materiales. Te contaré de ello en otro video. En el fieltro húmedo se utilizan agua, jabón y fricción para que la lana se enrede y encoja. Las fibras se distribuyen en capas y direcciones creando composiciones complejas. La disposición de las mismas también afecta su compresión. Los pasos varían según nuestro objetivo y forma de trabajo. Las variaciones son casi infinitas. Te invito a conocer más sobre el fieltro hecho a mano. Estamos en contacto. Gracias.